¡Sú! ¡És! ¡És! ¡Mi? ¡És! 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 ¡N! ¡Ube! ¡Gl Christopher! ¡Gl pero com menejes de descanso que ven la gente ha nacido! ¡Alta hora! Alta hora, alta hora, alta ¡Hurta! 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 ¡Eh! PIMA B �tta va ¡Eh! 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 ¡Suébala! ¡Violencia! ¡Suébala! ¡Violencia! ¡Laza y Bórica! ¡Cormala! ¡Circuala! ¡Cormala! ¡Circuala! ¡Cormala! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡El Chiodía! ¡Azacic! ¡Ey! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Laza! 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 ¡Ey! ¡Ey! Suave, 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 suave. Suena da violencia. ¡Violencia! ¡Su pena da violencia!